Las favelas pacificadas como la de Vidigal en Río de Janeiro son fuente de atracción para los turistas que visitan Brasil con la excusa de la Copa del Mundo. Esta y la de Rosinha en el sur de la ciudad carioca con vista a las impresionantes playas como la de Ipanema están siendo descubiertas por los visitantes que sin embargo siguen preocupados por la seguridad. Los turistas aún están un poco asustados cuando llegan a la favela, muchos lo dicen, pero esto es diferente, tras una noche se sienten como en casa. Paso una noche aquí, ando un poquito, ya se siente en casa. Muchos son los que aprovechan el viaje incluso tras la eliminación de su equipo para subir a las favelas, es el caso de este turista inglés. Sí, viene por eso, pero también por la experiencia en la favela. No todo el mundo está contento por el impacto de los turistas. Algunos de los residentes se quejan de que la vida se está encareciendo, sobre todo la vivienda. Si no actuamos ahora, creo que en 20 o 30 años solo habrá viviendas de lujo aquí. Hace cinco años, antes de la pacificación, una vivienda en la zona podía costar alrededor de 11.000 euros. Hoy en día, el precio se acerca a los 135.000 en algunos casos. Hoy en día, el precio se acerca a los 15.000 euros.